... Alejandro Casona afirmada en la Casa de los Siete Balcones... ...que no se puede andar cargado de joyas por un barrio de mendigos... ...pero hay veces en las que el barrio es el propio diamante... ...además en bruto que es más bonito, aunque eso todos no lo saben apreciar... ...basta con cruzar el arco de la Macarena, caminar unos pasos... ...y encontrarse con el Pumarejo, un barrio tan del centro de Sevilla... ...y tan diferente del resto. ...con una plaza y una casa palacio como corazón... ...y punto de encuentro de los de siempre... ...entre ellos la fotógrafa que ha pasado un año retratando a los rostros... ...y conociendo las historias que están detrás de sus vecinos... ...de toda la vida nos sentamos con Laura Zorrilla. ¿Qué tal la experiencia en la Escuela de Arte? Súper bien, bueno de hecho este año estoy repitiendo por gusto... ...más que por otra cosa, porque estoy en contacto allí con mucha gente... ...que le encanta la fotografía... ...el profesorado que es increíble y maravilloso... ...entonces como mientras puedas tirar... ...pues tengo contacto con la escuela y me gusta, me gusta. En Epicentro tenemos predilección por el arte... ...tenemos pintura, escultura, instalaciones y también fotografía... ...pero ¿tú crees que la fotografía está por ejemplo... ...al mismo nivel que la pintura? Yo creo que ahora sí... ...hace un tiempo la fotografía no se consideraba un arte... ...era como una copia de la pintura... ...pero a día de hoy la fotografía sí está considerada como un arte... ...además que lo veo. ¿Tienen la fotografía mucho tirón aquí en Sevilla? La fotografía yo creo que sí y cada vez más... ...y a la gente cada vez le gusta más... ...además como se ha democratizado con las cámaras de fotos... ...todo el mundo hace fotos y se va educando la mirada... ...y cada vez a la gente le gusta más... ...y va a exposiciones de fotografía y cada vez se valora más. ¿En tu caso cuál es la primera cámara que tuviste entre manos? Pues una de estas chiquititas que te regalan en la Comunión... ...bueno ya no existen ¿no? Ahora te las regalan digitales... ...pero la mía que yo tengo más edad era una camarita de estas pequeñitas... ...de... ...que nada más que tenías que disparar... ...de carrete... ...esa fue mi primera cámara. ¿Y cuál es la última cámara que has comprado? Pues me he pasado ya al full frame... ...que es como el tamaño de... ...como del negativo... ...y me he pasado de Nikon a Canon... ...pero... ...con toda la polémica que hay en torno a Canon o Nikon... ...¿con cuál te quedas de las dos? Tenía una Nikon... ...que es con la que empecé el proyecto... ...y a mitad del proyecto me compré la Canon... ...la 6D... ...por cuestión de tamaño del sensor... ...y estoy encantada... ...encantada. ¿Qué te lleva a hacer la exposición aquí en el Pumarejo? Pues mira... ...realmente fue un encargo... ...de Sema de Acosta... ...entraba dentro de lo que es el Plan Renove... ...y me llamó un 5 de enero... ...yo acabo de ver pasar Los Reyes... ...y me dice... ...Laura, tengo una propuesta... ...¿te apetece retratar... ...hacer 365 retratos a la gente del Pumarejo? Y la verdad es que ni me lo pensé... ...le dije que sí, evidentemente... ...no sabía lo que iba a significar... ...después de un año entero... ...para mí ha sido un viajazo... ...pero... ...no me lo pensé... ...porque yo soy del barrio... ...yo nací ahí en San Luis... ...mi abuelo tenía una tienda de comestibles... ...ahí en Relator... ...entonces fue como... ...realmente mi pregunta fue... ...¿cómo no se me ha ocurrido a mí? ¿sabes? Y fue... ...ha sido maravilloso... ...este año... ¿De un año entero haciendo fotografías... ...¿con qué te quedas? ...con la gente... ...con las historias... ...he conocido gente... ...fantástica... ...conocía bastante... ...porque eso... ...porque soy del barrio... ...aunque en los 80 nos tuvimos que... ...marchar muy cerquita... ...de aquí... ...eh... ...pero he conocido una gente... ...de verdad... ...maravillosa... ...el Pumarejo... ...tiene de todo... ...artistas... ...profesionales... ...artistas... ...aficionados... ...gente de todas las clases sociales... ...muy buenas personas... ...tiene una lucha social... ...que se centra ahí en la Casa Palacio... ...con una gente... ...y un corazón... ...y una generosidad... ...que yo hacía mucho tiempo... ...que no me encontraba... ...o sea... ...quiero decir... ...me encuentro siempre... ...tengo la suerte de encontrarme... ...con gente maravillosa... ...y gente muy generosa... ...pero... ...tantas... ...juntas... ...a la vez... ...concentradas aquí... ...de verdad... ...me quedo... ...historias para dar y regalar... ...y con muchos amigos... ...o sea que... ...yo os lo digo ahí en la Casa Palacio... ...no os penséis que os habéis librado de mí... ...me quedo... ...me quedo... ...de qué edad... ...a qué edad van los retratados... ...pues... ...realmente... ...mayores de 18 años... ...son todos gente adulta... ...y luego personas mayores... ...yo quería sacar también a... ...a... ...los vecinos y las vecinas del barrio... ...de toda la vida... ...que yo creo que es lo que le da... ...esa entidad también... ...tan particular... ...y... ...de 85... ...de 86 años... ...creo que es la... ...la mayor... ...y se dejaban hacer fotografías... ...todos ellos... ...pues... ...generalmente la gente me ha dicho que sí... ...la gente más mayor... ...es más reticente... ...no... ...a que se lo hiciera... ...pero en cuanto le... ...le contaba el proyecto... ...y charlaba con ella... ...o con él dos o tres veces... ...ahí han estado que... ...que sí... ...vamos y aquí me las llevo... ...vamos en el corazón... ...¿qué proceso seguías... ...hasta el momento en el que hacías la foto?... ...primero empecé con mis círculos cercanos... ...de gente que conocía... ...y entonces le contaba un poco... ...que quería retratar... ...quería hacer 365 retratos... ...de gente significativa del Pumarejo... ...no necesariamente tienen que vivir en el Pumarejo... ...sino vivir el Pumarejo... ...y entonces... ...le iba preguntando... ...bueno, le pedía su nombre... ...apellido, la profesión... ...y una fecha importante para esa persona... ...y el porqué... ...eso era muy curioso... ...pasa que después en el libro... ...pues no ha salido... ...porque los proyectos se van desarrollando ¿no?... ...pero... ...era muy bonito... ...eh... ...cuando le preguntas a la gente... ...dime una fecha importante para ti... ...no es una pregunta habitual ¿no?... ...entonces como... ...perdona... ...hay gente que lo tiene clarísimo... ...hay gente que se lo tenía que... ...que pensar mucho más... ...y ha habido respuestas maravillosas... ...entonces eso... ...empecé con el círculo más cercano... ...y estos ya me iban... ...presentando a otras personas ¿no?... ...es decir... ...¿quién es del Puma?... ...y pues tienes que hacerle una foto a esta persona... ...pues tienes... ...y entonces como una red... ...¿no?... ...iba exponencialmente... ...y me iban presentando... ...y ya en el barrio si sabía lo que estaba haciendo... ...se me acercaba la gente de... ...oye que yo soy del Puma ¿eh?... ...que... ...yo quiero salir... ...y ha sido fantástico vaya... ...entonces te convertiste en la fotógrafa del Puma... ...sí bueno hay más fotógrafas... ...hay más fotógrafos en el Puma... ...pero durante este año... ...creo que sí... ...durante este año... ...pero somos bastante... ...hay mucha gente colaborando... ...aquí en el Pumarejo... ...¿cuál fue el mes más productivo de todo el año?... ...pues probablemente la primavera... ...vamos no es un mes... ...son unos cuantos... ...pero abril, mayo... ...cuando ya pasó por la Semana Santa... ...cuando pasó por aquí la Iniesta... ...a partir de ahí todo... ...fue... ...fue rodado... ...ya también me conocía más gente... ...hace muy buen tiempo... ...todo el mundo está contento y feliz... ...porque es primavera... ...entonces... ...todo es mucho más fácil... ...¿alguna anécdota... ...en todo el proceso fotográfico?... ...pues mira desde... ...la gente que duerme aquí en la calle... ...¿vale?... ...vamos en la calle... ...que son gente sin hogar... ...de contarme su vida... ...cosa súper importante... ...bueno yo me he hartado de llorar... ...de reír... ...y de pasármelo... ...pasármelo muy bien ¿no?... ...pero... ...que a la gente le sale del corazón ¿no?... ...contarte... ...contarte cosas... ...después... ...he entrado en casas... ...alucinantes... ...alucinantes de... ...no creérmelo... ...y en la calle Parra estuve... ...en una casa... ...gigantesca... ...maravillosa... ...con obras de arte por todos lados... ...y era como... ...perdona... ...esto es... ...esto es verdad... ...un hombre fantástico... ...eh... ...que más... ...he bebido muchas cervezas... ...al principio era... ...fotografía... ...a golpe de cerveza... ...y anécdotas que me han contado... ...muchísimas ¿no?... ...conoce... ...fotógrafos de aquí... ...del barrio... ...y conoce su trabajo... ...me ha encantado eso... ...y... ...anécdotas de meterme mucho... ...en las casas de... ...de la gente... ...y flipar... ...es que son cosas también muy... ...muy personales... ...que no quiero contar anécdotas así... ...importantes... ...¿se te ha quedado alguna foto por hacer?... ...muchas... ...que el Puma es muy grande... ...y hay gente... ...que finalmente no me dejó que le hiciera la foto... ...y me hubiera gustado... ...la gente del Umbrete... ...hay gente de ahí del Umbrete... ...que me hubiera gustado... ...hacerle la foto... ...y... ...a otra chica... ...que me ha presentado a mucha gente... ...pero no se ha dejado hacerla... ...pero ya me ha prometido... ...que fuera del Pumarejo me va a dejar... ...que tiene una casa alucinante... ...hace dos domingos se inauguró... ...tu exposición aquí en el Pumarejo... ...entraste por la puerta... ...la viste a toda esa gente... ...viendo tus fotografías... ...y qué sentiste... ...pues... ...la verdad que una alegría inmensa... ...yo digo que es... ...creo que el día más importante de mi vida... ...no tengo hijos... ...ni me he casado ni esas cosas... ...o por lo menos uno de los días... ...más importantes de mi vida... ...y yo estaba alucinada... ...porque la plaza realmente estaba llena... ...había muchísima más gente... ...que además mirando sus fotos... ...siempre con una... ...una alegría enseñando... ...y mira pues este... ...no sé qué... ...este es el del bar... ...este es vecino... ...y sobre todo la alegría... ...de la gente del barrio... ...todo el mundo tenía una sonrisa... ...no sé... ...vamos que no solamente lo pienso yo... ...sino que me lo ha dicho más gente... ...no... ...de... ...de felicidad y de contento... ...y se parece que ha pasado hoy... ...por aquí la Iniesta... ...y yo he estado en una nube... ...pues además cuando terminamos... ...terminamos allí en la Casa Palacio... ...fuimos para la sala... ...dos amigos míos... ...de toda la vida... ...se ofrecieron a dar un concierto... ...estuvimos allí... ...muy buen rollo... ...se respiraba alegría... ...y muy buen rollo... ...y se sigue respirando... ...que todavía era... ...después de dos semanas... ...la gente me ve... ...laurita que guay... ...que... ...que bonito fue ¿no?... ...lo del domingo... ...y cada vez me encuentro más gente... ...que guay... ...porque nos sentimos más unidos... ...y... ...no sé... ...yo estoy feliz... ...como una perdida... ...¿ha habido alguna fotografía... ...que haya tenido especial relevancia... ...o repercusión en la exposición?... ...pues mira... ...ha habido... ...unas cuantas de personas... ...que ya han fallecido... ...a lo largo de este año... ...y... ...por ejemplo la de Ramón... ...no sé si conocéis a Ramón... ...Ramón es... ...un artista... ...tanto profesional como callejero... ...lo que pasa que... ...que al final de... ...de sus días... ...los últimos años... ...pues se enganchó... ...a la droga ¿no?... ...pero es un... ...un hombre... ...súper querido... ...por toda la gente... ...por la gente de la calle... ...por la gente que... ...tenemos la suerte de tener... ...un techo sobre el que vivir... ...bajo el que vivir... ...y... ...un artista de verdad... ...o sea tocaba la guitarra... ...y cantaba... ...como nadie... ...entonces... ...falleció hace... ...no mucho... ...hace unos meses... ...y... ...y... ...y a la gente le... ...le encanta ¿no?... ...el libro cuando se abre... ...la primera foto que está... ...es la de Ramón... ...y todo el mundo cuando la abre... ...y dice... ...oy Ramón... ...es un hombre que está... ...en todos nuestros corazones... ...y después la gente que ha fallecido... ...pues... ...que son gente muy conocida... ...del barrio... ...a mí... ...me gusta mucho que estén... ...es como... ...un homenaje ¿no?... ...a... ...y dejan su... ...su posito... ...en... ...en construir este barrio... ...que es una maravilla... ...de estas 280 fotografías... ...¿cómo eliges... ...las que van al catálogo... ...y las que no?... ...pues... ...ha sido complicado ¿eh?... ...no te vayas a creer... ...porque... ...yo... ...me... ...he dejado llevar por la emoción... ...y por lo que para mí... ...las relaciones humanas... ...también que he establecido... ...dentro de esas 280 personas... ...hay gente que para mí... ...que creo que son más importantes... ...más representativas del Puma ¿no?... ...entonces con la diseñadora gráfica... ...con Sara... ...eh... ...yo le pasé mi selección... ...porque claro... ...ella no está contaminada... ...emocionalmente... ...entonces el libro tiene que tener... ...también ritmo... ...tener en cuenta los colores... ...los tipos de planos... ...y ha sido ahí un poco como... ...esta no... ...esta sí... ...en realidad... ...lo hemos llevado muy bien ¿eh?... ...pero ha sido... ...muy complicada la selección... ...porque... ...para mí... ...imprescindible... ...había como 150 personas... ...que era... ...bueno... ...por economía del libro... ...también por ritmo y tal... ...que no podía haber... ...y había otras que ya... ...entre la selección que le pasé... ...que ya elegía ¿no?... ...de... ...pues esta debe de estar yo... ...pero este... ...no es tan importante... ...este es más... ...no... ...pero este debería... ...y bueno... ...al final hemos llegado... ...yo creo que un equilibrio... ...yo creo que... ...el libro... ...recoge bastante bien ¿no?... ...un poco... ...toda esa variedad... ...de personas que componen el Puma... ...desde gente de toda la vida... ...a... ...gente joven... ...que llega nueva... ...y forma parte del barrio... ...y se engancha al momento... ...y... ...de todas las edades... ...yo... ...estoy súper contenta... ...y le doy las gracias... ...a Sarita y a Sema... ...ahora toca disfrutar de... ...de la exposición... ...y de los aplausos... ...que te llevas por ella... ...o tiene ya más proyectos entre manos... ...bueno ahora mismo estoy disfrutando mucho... ...de... ...de la gente... ...y de la buena acogida que ha tenido... ...no... ...la exposición y el libro... ...y... ...pero ya... ...estoy pensando... ...próximos proyectos... ...de hecho... ...esta semana tuve una reunión... ...con dos compañeros... ...con Israel Nieto y con... ...Miguel Jiménez... ...que vamos a hacer... ...para la Galería Roja... ...que nos ha pedido Lola... ...ce y no... ...que hagamos una exposición... ...los tres... ...así que... ...bueno... ...ahí empezando... ...si no se puede parar... ...porque si no... ...además que... ...hay que hacer... ...hay que hacer, hay que hacer... ...y ya por último... ...para un chico joven... ...que acaba de terminar... ...la formación básica o primaria... ...y quiera dedicarse... ...al mundo de la fotografía... ...tú qué consejo le das... ...pues... ...que se haga con una cámara... ...no hace falta que sea... ...la mejor cámara del mundo... ...cualquiera vale... ...y que... ...que lea... ...y que vea... ...muchas fotografías... ...vale... ...de autores... ...importantes... ...que vaya a exposiciones... ...y... ...que empiece a... ...a retratar... ...lo que tiene... ...lo que tiene cerca... ...y después que se forme... ...que vaya a la escuela de arte... ...que... ...que va a alucinar... ...pero que haga fotos... ...que haga fotos... Si aún no han pasado por la exposición... ...están a tiempo... ...no sólo en la Casa Palacio... ...las 280 fotografías... ...están repartidas... ...entre otras ubicaciones... ...como bares de siempre... ...la Bodega Camacho... ...el Bar Umbrete... ...Bar Julián... ...La Carbonería... ...en la Calle Parras... ...o el escenario... ...de nuestra entrevista... ...el local de conciertos... ...la sala.